Bueno, si me pongo a leer el currículum de la persona que está con nosotros, no termino más, porque es tremendo, tremendo, tremendo. Arranco por decirles nomás que es doctora en varias cosas. Pero bueno, es tu, 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 doctora en Historia del Arte, también en Filosofía y Letras. Impresionante los doctorados que tiene, es una experta en la vida y en la obra del pasajita Carlos Taiz. Pero yo les digo más bien, creo que la podemos definir como David contra Goliat. Porque la historia de Sonia Bergman, que es ella la que está con nosotros, demuestra como una sola persona puede hacer mucho lío. Puede hacer grandes diferencias en la vida de todos nosotros, en la vida de nuestra ciudad. Ustedes piensen que nosotros vivimos en una comunidad. Y ella se convirtió en una gran defensora de algunos valores importantes que tiene toda comunidad. Así que, y se enfrentó, y se enfrenta al gobierno de la ciudad todos los días. Yo creo que, tratando de que no se cometan errores, básicamente, seguramente hay gente que no la quiere nada en la ciudad, me parece. Pero yo creo que es un personaje muy, muy interesante y que ha conseguido, insisto, ella solita, unos logros impresionantes. Sonia Bergman, bienvenida. Muchas gracias, chicos. Encantada de estar acá. Lo mismo decimos nosotros, la bestia negra de la ciudad de Buenos Aires. Creo que le decís, Sonia Bergman, a algunos funcionarios que dicen, ¡ah, por Dios! Sí, pero son esos mismos funcionarios que antes me adoraban porque los ayudaba. Y tengo los mismos funcionarios que me demandaron antes. ¿Antes te querían? ¿Te puedo tutear? Claro, por favor, así me siento más joven. Porque soy joven porque tengo proyectos. Sonia, contale un poquito a la gente qué bolonquis hiciste en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, yo en realidad bolonquis no hice. Esa es una palabra mía, ¿eh? No, no, mía también. Hiciste cosas increíbles. No, no, yo hice... Yo te juro que te admiro mucho. Ay, gracias, gracias. Yo admiro a todo el mundo. Yo te admiro mucho. Pero como decía la madre Teresa, si el mar tiene una gotita menos, no es el mismo mar. Todos hacemos, todos somos personajes. Porque vos dijiste, me presento a un personaje. Que sos un personaje. Todos somos personajes. Y no actuamos solos. Yo solita no hago nada. Somos una comunidad. Ah, bastardo. Somos una comunidad. Y así como perdí a la mitad de los amigos, entre comillas, que no lo eran, porque después de la demanda del gobierno de la ciudad yo quedé como si fuera con lepra, también así tengo otra mitad de los amigos que sí me bancan y muchos amigos nuevos que se acercaron para ayudarme. Yo, en realidad... ¿Qué es lo que te motiva a vos? ¿Qué es lo que defendes vos? Bueno, yo soy una persona académica que toda mi vida trabajé en el CONICET, en la Universidad de Buenos Aires, en otras universidades del país, pero que a raíz de lo que yo he estudiado sobre la historia urbana de la Argentina, más bien me dediqué también a preservar el patrimonio cultural argentino, porque la ciudad es el acto cultural por antonomasia, y si yo estudio la ciudad, yo tengo que preservar la ciudad, porque además la ciudad es nuestro hogar. Entonces, si no lo preservamos entre todos, ¿a dónde nos vamos a ir a vivir? Ahora que Estados Unidos se va del acuerdo climático, entonces, con más razón, lo que yo hago tiene razón de ser. Ahora les explico por qué. A ver. Bueno, como les decía, yo me he dedicado siempre a la investigación, a los congresos, a los libros, a los alumnos, al posgrado. Nunca fui profesora de grado, sino siempre de posgrado. Y vos decías una herramienta de consulta de la ciudad por tus conocimientos. Claro. ¿En qué momento pasaste a la acción? Bueno, siempre. Pero yo, desde que empecé la facultad, siempre me dediqué a estar en la sociedad. Por ejemplo, mi primer trabajo fue ad honorem en el Museo de Arte Decorativo, con una compañera de la facultad también. Ah, y libertador. Sí. Entonces, organizábamos las visitas guiadas para los chicos de las villas, que venían al museo, se sentaban en el piso y veían ese edificio, y no podían entender cómo ellos vivían en una villa, y eso existía en la Ciudad de Buenos Aires. O sea, ese fue nuestro primer trabajo. Después me dediqué a organizar ONGs, por ejemplo, como la Junta de Estudios Históricos de Parquechaz, de Agronomía. Bueno, participé en infinidad de campañas de preservación de la memoria y del patrimonio de la ciudad. ¿Defendiendo qué? ¿De la demolición, de los cambios? No solamente de lo material, sino también de lo no material. ¿Nos puede poner ejemplos así ubicamos más o menos? Por supuesto. Por ejemplo, hace muchísimos años, con la gente del Instituto Histórico, con Liliana Varela, hace como 35 o 40 años, yo no me acuerdo, organizamos los talleres de historia barrial. Entonces nosotros implementamos acá el programa de la memoria contada por los vecinos, y publicábamos las historias de los barrios de acuerdo al recuerdo de los vecinos. Teníamos como 25 talleres en los barrios de Buenos Aires, grabábamos a la gente, hicimos exposiciones y publicamos todo eso, y sigue el programa de historia oral. ¡Qué bueno! Eso es conservar la memoria no táctil, intangible. Está bueno. Por ejemplo... Pero lo más fuerte, lo que se ve más claro... Lo que se ve más, no solamente la arquitectura, porque, por ejemplo, el banco provincia de Cabildo y... Y Echeverría. Y Echeverría. No, y Sucre. Y Sucre. Lo querían demoler. Es una belleza. Es una belleza. Estábamos en un congreso, me acuerdo también, hace, no sé, 30 años, me estoy acordando de cuando era más joven. Estábamos en un congreso y se hablaba de arquitectura bancaria, ¿no? Entonces, estaban todos los arquitectos. Bueno, porque yo vengo de una familia de arquitectos, trabajo en arquitectos en 99. Pero bueno, sos arquitecta. Así que no me digan más arquitecta Sonia Berman. Yo soy historiadora. Y estaban todos ahí en el escenario y yo estaba en la platea, por supuesto. Entonces, dice, no, porque ese edificio no sirve más, lo vamos a demoler, vamos a hacer un edificio... Entonces, yo me levanté y dije, ¿para qué vamos a gastar todo ese dinero? ¿Para qué? Para hacer una porquería, porque nadie va a hacer una cosa mejor. Bueno, la cosa es que tuve una discusión terrible con el... Que no me acuerdo el nombre, del arquitecto que tenía su cargo eso en aquella época. Y este de aquí que lo convencí y se restauró el edificio. Y tenemos ese edificio ahí, porque yo discutí con ese señor, pero yo soy un poco discutidora. No, no parece. Soy. Me encanta, yo también soy discutidora. Pero para, lo que le quiero decir a la gente es que no... Cuando sé que tengo razón, cuando no sé, me callo la boca. Pero lo que quiero que entienda la gente es la cantidad de cosas que ha preservado Sonia. Así como contó esta pequeña historia del Banco Provincia, un edificio lindísimo realmente, que está en un lugar espectacular, donde hay cada defesio, ¿no es cierto?, en esa zona. De repente, ¿qué significa mantener un edificio original que tiene mucho arte, que tiene arquitectura, que tiene historia? ¿Qué significa para la ciudad? Porque hay gente por ahí que no entiende el verdadero valor, ¿no? Significa, por una parte, que tenemos un valor estético, económico, porque eso cuesta dinero, y cuesta más si es bueno, cuesta menos si es malo. Y la plata ya la gastamos. La palabra patrimonio viene de la economía, el patrimonio de cada uno. Dice, nosotros la hemos adoptado para el patrimonio cultural hace como 50 años. Antes no se hablaba de patrimonio en la parte de la cultura. Pero además del valor intrínseco de ese objeto en sí, que es un documento histórico, porque los documentos no son solamente una escritura, es un edificio, es un documento, tiene el valor de ser un hito que conforma el plano en la memoria que tiene la gente de Buenos Aires. Porque cuando vos vas por Buenos Aires, no estás todo el tiempo diciendo, a ver, voy por Cabildo al 924 y ahora me cruzo con Sucre al 2000. No. Vos decís, ah, yo voy por Cabildo y ahí está la esquina del Banco Provincia, y enfrente está el Banco Nación, y tres cuadras después está, ah, la galería que hizo Churba en Cabildo y Juramento. Eso es el mapa consciente o inconsciente, perdón, de las personas que transitamos por la ciudad. Entonces, no podés cambiar la ciudad si demolerla y hacerla de nuevo, porque estás cometiendo un error de psicología social y de psicología individual, porque la gente se pierde porque no tiene referentes. Así como vos tenés tus referentes en la vida, que son tu familia, tus amigos, las casas donde viviste, tus dormitorios, los libros que vos leíste, las canciones que escuchaste, entre muchas otras cosas, la ciudad y la ciudadanía tiene esos otros referentes, que son colectivos, son de toda la ciudad. Qué barro. Nunca lo había escuchado explicado así, me encanta. Bueno, por eso, ahora vamos a contar lo del juicio, por eso, cuando el gobierno de la ciudad me hizo la demanda, nosotros estamos haciendo una presentación previa al juicio de fondo, que es por una medida colectiva, porque yo no lo hice por mi nombre, lo hice en nombre de los ciudadanos de la ciudad. Ahora vamos a contar lo del juicio. Antes de eso, contame otros edificios que... Un fracaso te voy a contar. Contame un fracaso, dale. También la vida está hecha de fracasos, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Un fracaso mío fue no haber salvado el mercado de abasto, que está denigrado siendo un shopping de octava. Porque el mercado de abasto... Genio total. El mercado de abasto... Ahora quiero decir por qué. Era una belleza. El mercado de abasto, junto con los hilos de Bunge y Bunge, que estaban en el puerto y que fueron demolidos, eran los dos únicos edificios de la República Argentina que se estudiaban en las facultades de arquitectura y de ingeniería de Estados Unidos y de Europa. La pucha. El mercado de abasto, hecho por el ingeniero del PIN y los arquitectos sursiquibes, los mismos que hicieron la original Cancha de Boca. El mercado de abasto era un lugar con un espacio catedralicio adentro. Tenía todos los adelantos más grandes del mundo en cuanto a mercados. Mi primer libro fue sobre el mercado de abasto. ¿Se podía transformar en un shopping y manteniendo? Por supuesto. ¿Se podía hacer un par de pisos para abajo? Así como era. ¿Qué es lo que quedó original del mercado de abasto? ¿La estructura de afuera? Ni siquiera, porque la fachada está toda cambiada, porque le cambiaron las puertas, las ventanas y todo. Es increíble el desparpajo que tiene la gente, los arquitectos en primer lugar que hicieron ese adefesio, y la gente del mercado, que tienen todavía en la puerta de corrientes puesta la chapa, que es un premio municipal de fachada de 1937. Para otra fachada. Para otro edificio, para otra fachada, para otra época y para otra entidad. Entonces, bueno, eso yo lo empecé porque el maestro Berni, el pintor, un día, hablando así en público, dijo, ¡Ay, Ivana, se va a desarmar el mercado de abasto y nosotros tendríamos que hacer en Buenos Aires, como si no lo hicieron en París, con Leal! A mí me tocó una fibra ahí arriba, lo llamé y lo fui a ver. Me explicó su idea y ahí empecé a trabajar con eso. Pero no tuve suerte. Qué pena, porque yo creo que hasta a los dueños les hubiese convenido, y lamento que no se hubiera podido. Yo conocía a los dueños, ellos me dieron todo el archivo histórico. Es más, cuando estaban haciéndose adefesios, los arquitectos me pidieron los planos vigilanos y yo no se los di. Porque, ¿para qué se los voy a dar? Para que demuelan más. No, digo a los dueños del shopping. Ah, bueno, sí, bueno. Pero eso vinieron después, nada que ver, nada que ver. Pero, por ejemplo, el hormigón armado que se hizo ahí fue el único en el mundo. Tiene los vidrios arriba, todas las cúpulas de vidrio. Las escaleras mecánicas fueron las primeras de la Argentina. El tipo de... El tipo... Pero era una cosa extraordinaria los estacionamientos. El subte, por ejemplo, que pasaba por abajo y que tenía una conexión con el tren. Mira, el tren que viene y que llega hasta Chacarita, y después se podía seguir con eso hasta el puerto, y ahí lo habían hecho para bajar la materia prima que traían del interior, y se bajaban las naranjas que traían de Entre Ríos, todo ahí abajo del mercado. Era un mercado central. El mercado central. Ahora, bueno, después los mercados centrales se sacaron de las ciudades, en todo el mundo, y se llevaron a los suburbios para tener más lugar. Y ahora parece ser que van a arreglar, por fin, el otro mercado de abasto, que está hecho un desastre, el mercado central grande. Leí el otro día... En Tapiales, ¿sí? Sí, que lo iban a restaurar. Pero ahí tiene valor histórico. Sí, que lo iban a restaurar. Pero ahí tiene valor histórico. No, es relativo, porque... Decime, bueno, ¿cómo...? Ahora les voy a contar qué pasó con otro objeto de la ciudad, que es la Plaza de la Recoleta, la Plaza Intendente Alvear. ¿Cuál es la...? Bueno, la Plaza Francia. No, la Plaza Francia, la Intendente Alvear está de Purredón para allá, para el Palais de Glasgow y Libertadores. Son dos plazas que se enfrentan. La Plaza Francia es una, y la Plaza Intendente Alvear es otra. Bueno, esa Plaza Intendente Alvear es la Plaza de la Discordia. Bueno, no es la Plaza de la Discordia, es la Plaza de la Ilegalidad. Ah, bueno. Porque, por ejemplo, que te decía que el Procurador de la Ciudad, de aquel momento, el doctor Conte Grand, me discutía que esa era la Plaza Francia. El Procurador de la Ciudad debe defender las leyes de la ciudad. Y las plazas llevan un nombre por ley. Claro. Entonces, esa plaza, desde 1897, se llama Plaza Intendente Alvear. La Plaza Francia es la de enfrente que lleva ese nombre por una ley desde 1910, dividida por la Avenida Purredón. Si vos te pones con la espalda al Museo de Bellas Artes y ves la Avenida Purredón, te sube a la derecha esta Plaza Francia, y a la izquierda la Plaza Intendente Alvear. Hace muchos años se planificó la línea H de Subterráneos. Correcto. Lo planificó Subterráneos de Buenos Aires, Subterráneos de Buenos Aires, Sociedad del Estado, Svase, que es una empresa pública de la cual nosotros también somos dueños. Porque todos los públicos tenemos un pedacito, aunque sea una gotita del mar. Es verdad. Y de las plazas, aunque sea una plantita. Muy bien. La ley 317 de la línea H dice que la estación llamada Plaza Francia tenía que estar ubicada desde la Plaza Francia hacia la Facultad de Derecho. ¿Por qué? Porque se suponía que los que más iban a usar el Subterráneos eran los estudiantes y los profesores de la Facultad de Derecho, que son como 10.000 personas. Perfecto. Este aquí, que el gobierno de la ciudad, de golpe, sin avisar, sin hacer una audiencia pública. ¿Pero tenía que estar abajo de la Plaza Francia, teóricamente? Teóricamente tenía que estar desde la Plaza Francia hacia la Facultad de Derecho, abajo de la Avenida Libertador. Qué raro. No, si los subtes van abajo de las avenidas... No, tenés razón. Sí, está bien. Obvio, obvio. Entonces, el gobierno de la ciudad, inconsultamente, porque dicen que hicieron una audiencia pública, pero fue fraguada, de golpe, en enero del 2012, demolieron esa plaza, que era una plaza histórica, que forma parte del APH 14, quiere decir, Área de Protección Histórica Número 14, que llega hasta Puigredón, y no avanza hacia la Plaza Francia, sino que termina ahí, en la cual no se puede ni cortar una rama de un árbol sin tener un informe de un especialista. Y sacaron los árboles a raíz de nuda con grúas, los tiraron así arriba de los camiones, y no solamente eso, sino que cortaron la barranca, la barranquita, como decimos. Sí, sí, la barranca es histórica. La ciudad de Buenos Aires estaba arriba de una barranca que ahí tenía 17 metros de alto. Ahora no los tiene, obviamente. Pero bueno. ¿Y ahí qué hiciste? Bueno, yo venía de vacaciones con mi marido, bajamos en el puerto, y vi esa valla, y le dije, vení, para un poquito, pero ya está acostumbrando. Entonces, miré, vi ese agujero, ese hueco, y me vino un ataque. Dije, pobre plaza, porque una plaza histórica. ¿La idea era una estación a cielo abierto o abajo de la plaza? La construcción era a cielo abierto. Y después le iban a hacer la plaza de vuelta. Después le iban a tapar, pero, ¿qué pasa? Lo iban a tapar, pero quedaba esa estación ahí abajo con unos enormes ventiladores. Sí, sí, respiraderos. Respiraderos enormes y las entradas. Pero lo peor de todo no era eso, porque llegué al punto con los ingenieros de base de decir, bueno, podemos arreglarlo de lo que queda afuera. Sino que ahí iban a pasar miles de personas por día, entrando y saliendo. Que no iban a disfrutar la plaza. Entonces iba a pasar lo mismo con Plaza 11. Plaza 11 era una de las plazas más hermosas de Buenos Aires, con fuentes, flores. ¿Qué es hoy? De cemento. Claro. Entonces iba a pasar lo mismo en poco tiempo. Pero el asunto es que ahí se estaban violando leyes. Sí, sí, sí. Y nosotros tenemos que vivir en una sociedad que respete las leyes, porque si no, no vamos a salir nunca del pozo. Para que no sea tan engorrosa la historia burocrática. ¿Lograste? Yo, entonces dije, sola no lo... En primer lugar lo llamé al presidente de base, al ingeniero Picardo, a quien lo había ayudado yo un montón cuando había sido ministro. Entonces me quería un montón porque yo lo ayudaba cuando era ministro. Pero después se enojó conmigo. ¿Qué pasa? Ahora sí, amigo. Bueno, entonces lo llamé al ingeniero Picardo a las ocho de la mañana del otro día y le expliqué que eso no podía ser. Entonces me dijo, no, no, Sonia, mirá, no te parece, porque a mí me dijeron que sí. Le dije, no, están equivocados. Bueno, entonces fuimos... Es grande, me encanta. Sí, entonces fui al base, pero hablé con Carlos Taís IV, Carlos Taís III, le presentamos documentación, le explicamos, y yo realmente no podía sola enfrentar a todo eso. Así que yo llamé a la gente de Basta de Demoler, que es una asociación, una ONG que defiende el patrimonio, que yo no pertenecía, pero ellos tienen una estructura que yo no tenía como persona. Se asociaron para esto, digamos. Nos asociamos para esto. Entonces fuimos, tuvimos millones de reuniones en esbase con los ingenieros. Mi ingeniero me dice, yo no sabía que era una plaza protegida, si no es en la estación en otro lado. Bueno, dejémosla ahí. Dejémosla ahí. Con total, presentamos un amparo, lo ganamos, presentamos otro amparo, lo ganamos. Total, en una, al año siguiente, en febrero, el presidente de esbase dijo en el Diario de la Nación que estaban equivocados y que iban a rehacer la plaza. La plaza se rehiso. ¿Quedó bien? Quedó muy bien porque yo trabajé ahí para rehacer la plaza. Controlando hasta la última plantita. Sí, más o menos. Pero sin aparecer, sin cobrar ni nada, porque yo era palabra maldita. Entonces, a través de un empleado, Carlos Taiz y yo logramos recomendar a un licenciado en paisajismo que hizo el trabajo. Y la dejó impecable. Sí, y está bárbara. Y hoy se está terminando, ya yo la visité, la estación Facultad de Derecho de la Niña H en el espacio que hay entre la Facultad de Derecho y el nuevo Centro Municipal de Exposiciones. Exacto, donde yo dije que tenía que estar. Bueno, la pegaste. El señor Picarro me dijo que no, porque ahí había unos caños de obra sanitaria. Quedó perfecta. Quedó perfecta. Yo tengo una objeción. Estuve visitando ese enorme Centro Municipal de Exposiciones que es bajo tierra, con un lindísimo parque arriba. ¿Fuiste últimamente? No, no. Es lleno de mariposas. Es impresionante. Pusieron las plantas y es tapado de mariposas. Yo no lo podía creer. ¿Sí? Sí, me invitaron a visitarlo. Le agradezco al ministro que me llevó. Porque yo critiqué que la fachada que da la Avenida Libertador parece un búnker atómico. No se entiende. Yo no entiendo el arquitecto que hizo eso pensando. La obra es maravillosa, el lindísimo es increíble. Tiene abajo, tiene fuente, está bárbaro. Pero el único lugar que se ve, que es desde la Avenida Libertador, lo que más se ve, es horrible. ¿Lo viste? Es feo. No se sabe qué corromes es. ¿Querés que me hagan otro juicio? ¿Eh? No. Pero bueno. Entonces me llevaron a conocer la obra. No puedo opinar toda la obra de otro profesional. ¿Por qué te hacen juicio? Te pueden hacer un juicio de dictad. Bueno, cuando se cambió todo eso, bla, 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 ¿quién tuvo la bendita idea de hacer un juicio? Bueno, un año después, un año después. De todo esto que terminó para vos exitosamente, feliz, se recuperaron la plaza, todo lindo. La estación va a estar más cerca de los estudiantes de Derecho. Buenísimo. Ganancia por todos lados. El 6 de septiembre del año siguiente, tocaron el timbre en mi casa y me dieron así un paquete de 500 hojas y era una demanda por 3 millones de dólares que me hacían el ingeniero Macri y el doctor Conte Grande. Están locos. Están locos. ¿Y entonces? ¿Y entonces me senté? ¿Y de qué te acusan? Me senté y lloré durante dos años. ¿De qué te acusan? De ser maliciosa y querer el mal para la sociedad. No. Yo no lo puedo creer. Yo desde ahora me constituyo en tu principal defensor. Muchas gracias. No puede ser. Después de mi marido. Porque a mi marido lo que más le dolió fue que haya ahí palabras tan hirientes para una persona que dio su vida para la ciudad y que la ciudad me devuelve eso. ¿El gobierno de la ciudad lo inicia? Es el gobierno de la ciudad y es base. Lo inicia y lo sigue. Hasta el día de hoy lo seguimos. Sigue el juicio. ¿Pero es el gobierno de la ciudad o ese es base? Los dos. Los dos. ¿Y qué dice Rodríguez Larreta? ¿Te juntaste con él? No. ¿Para qué? Si no me va a recibir tampoco. ¿Para qué le voy a decir? Me voy a pedir. Pero es una locura. Alguien que ha hecho... Además, a mí mostraron orgullosamente esa estación. ¿Cómo? Como que estaba... Compran como que fue. Con el ministro de Espacio Urbano ahora. Y la verdad que no puedo creer que toda esta historia que fue tan linda termine con un juicio. Es una cosa de loco. Un juicio a una... Bueno, también leyeron el juicio hasta demoler. Pero como son una ONG, tienen una jurisprudencia diferente y no tienen ninguna responsabilidad. ¿Pero vos tuviste alguna consecuencia hasta ahora de ese juicio? ¿Tuviste que poner abogados? Por supuesto. A mí... Mira, ese viernes que trajeron las 500 páginas, que era un... Yo me largué a llorar, no sabía qué hacerlo. Llamé a Daniel Zapsay y estaba dando clase. Dije, Daniel, por favor, hacerme algo. ¿Qué hacemos? No te preocupes, Doña. Esto va a ser un caso de jurisprudencia. Se va a llamar el caso Bergman y va a servir para toda la vida para defender el patrimonio. Yo le dije, no me interesa, ya hasta el punto quiero zafar. No se puede zafar. Mi defensor es el doctor Andrés Gil Domínguez, especialista en la Constitución de la... Hablamos todo el tiempo con él. Claro. Con él. Andrés me defiende porque esto es un problema de inconstitucionalidad del juicio. Totalmente. Así que ahora no estamos en el juicio de fondo, estamos en el juicio previo de inconstitucionalidad. Yo creo que es una vergüenza que te hayan iniciado un juicio. Me da vergüenza como habitante de esta ciudad. A mí me encantan muchas cosas de la gestión de Rodríguez Larreta y de Macri. Por lo tanto, peor todavía me cae. Cuando vos hablaste de las mariposas, yo me acordé porque en el año 2009, la Embajada de Francia me encargó a hacer una enorme exposición que fue la primera exposición del Bicentenario en el Centro Cultural Recoleta, que fue sobre Thaís, un jardinero de Buenos Aires. Sí, pues fue. Que fue una exposición que hizo la Merides de París con la Intendencia de Buenos Aires. ¿Cómo está el parque de Thaís? ¿Cómo te contás? Después te lo cuento. O sea, hicimos una exposición increíble. Vinieron 50.000 personas en el mes a verla y se hizo un mariposario a la entrada. Ah, qué bueno. Era buenísimo. Yo cuando hiciste las mariposas me acordé de las mariposas. Ah, darte una vueltita por ahí, si no te trae mal los recuerdos. No, no voy. Mira, me invito. Cuando vinieron los de la CNN, porque la CNN trajo un... No sé si sabés. La CNN el año pasado mandó en el mes de octubre un equipo que estuvo una semana y me hicieron un programa especial. Especial para mí que pasaron hace un mes para líderes sociales. Claro, sí. Algo sabía que le habían nombrado líderes sociales. Bueno, y entonces vino Patricia Janiot. Sí, sí la conozco muy. Yo trabajé ahí. Ah, mirá. Bueno, es una persona increíble, Patricia. Divina. Es una personalidad fuerte. ¡Puf! ¡Qué divina que cuando yo la conocí, lo pongué. Usted es una reina de belleza, le dije. Y después... Sí fue reina de belleza. Claro que fue. Bueno, es culta. Todo bueno. Me hicieron un programa especial para mí, de media hora, que pasaron por CNN hace un mes. Y... A raíz del juicio, ¿no? Y entonces ahí, cuando estábamos filmando, ella pidió hablar con Rodríguez Larreta, con el presidente de la base, con el procurador, y ninguno la recibió. Pero le hicieron una visita, justamente, al centro de exposición y a la nueva estación que están construyendo. Entonces me dijo Patricia, vení, Sonia, vamos. Y yo dije, no, yo a ese lugar no quiero ir, porque tengo miedo de encontrarme con esa gente. Dije, no, hasta aquí llegué. Pero no me digas que te cohibieron con eso para futuras protecciones. Mira. Mi marido y yo envejecimos 20 años con el juicio. No, no me digas que... El primer año tuvimos médicos permanentes. Sufrimos muchas enfermedades. Este... Tuvimos muchísimos problemas. No solamente yo y mi marido, sino la familia, los chicos, todos, ¿no? Todos, todos, un golpeado. Yo durante dos años no podía leer. Claro, vos eres una mujer sensible, no te podés... Estas cosas te impactaron. Por ahí para... Yo llegué a un punto que no podía leer un libro. Estuve durante un año tratando de volver a leer con un libro de Silvino Campo, que es una autobiografía en verso. Fue el único libro que yo tuve durante un año en la mano. Bueno, cuando en Harvard se enteraron de que yo estaba en ese estado, me invitaron y fuimos dos meses con mi marido a Estados Unidos. Y ahí me pude relajar y empezar un nuevo proyecto y leer de vuelta y empezar a hacer un libro nuevo. Antes no podía leer. Tienen que desistir de ese juicio urgente. Tuve que dejar de dar conferencias, de dar clases. No podía ir a ningún lado porque lloraba todo el tiempo. No podía ir a un acto público. No podía venir a una... Ahora me caen las lágrimas, pero es una radio. Pero... Es un acto de injusticia tan enorme. Yo no lo puedo creer. Sí, de maldad. Qué mal le pudiste vos haber hecho a la ciudad. Le hiciste un bien. Todo lo que hiciste fue para hacerle bien a la ciudad. Pero bueno. Pero los funcionarios no creen eso. Pero qué grave error. Qué grave error. Es un grave error porque, en general, digamos, yo tengo muchas relaciones del exterior con todas las universidades. Trabajo mucho afuera. Me acaban de invitar para ir a París a dar una conferencia. Dije, no puedo, porque a raíz de todo esto vendimos la casa. Nos prestaron un departamento y tuve que embalar toda mi biblioteca. La tengo en un depósito y no puedo trabajar. No, no. Y regalamos seis mil libros. Hicimos cuatro bibliotecas universitarias con mi marido en cuatro lugares diferentes. Y regalamos todas las cosas. Nos achicamos y, bueno, pensamos irnos de la Argentina porque no puedo vivir acá. No, pero me parte la mano que me estás contando. Esas son las consecuencias de los expedientes. Porque el actual procurador, el doctor Astarloa, dijo, bueno, vamos a desistir del juicio, Sonia. Vamos a llevar a un acuerdo. Sí, estuvimos un mes y tres meses hablando. Pero ellos quieren desistir del juicio, pero que yo me haga cargo de las costas. ¿Y cuántas son las costas? Tres millones de pesos. Pero ellos... Pero no solamente, si yo tuviera tres millones de pesos, lo regalo al hospital de niños. Primer lugar, si yo no estuviera, lo regalo al hospital de niños, no lo voy a pagar en un juicio que yo no inicie. Hoy, esto... Pero, perdóname, si yo pago, si yo pago quiere decir que yo estoy... Es un problema ético. Es un problema culpable, ¿no? Por supuesto. Es que, ¿sabes qué pasa? No saben lo que es la ética. Yo les hablo de Sócrates, de Kant. No entienden lo que yo les digo. No entienden porque no saben. Yo digo que esto es una vergüenza. Pero no te puedo decir la cantidad de gente que habló con el ingeniero Macri, y la cantidad de gente que habló con el procurador, y la cantidad de gente que habló con Rodríguez Larrete, que hablaron con todo el mundo. Diputados, senadores, directores de museos, gente de la cultura, amigos, familiares, vecinos. Todo el mundo sabe, pero esta imagen en el exterior es patética. Yo quería que me cuentes en qué nueva modificación o qué nueva conservación vas a hacer, y me encuentro con que te perdiste las ganas. No, por supuesto. Yo no me dedico más a la Ciudad de Buenos Aires. Yo estoy terminando un libro que es la historia de los parques de la Recoleta y de mi testimonio de la defensa del espacio público. Yo termino este libro, se está armando, se va a publicar, y yo no me dedico más a la Ciudad de Buenos Aires. Yo, toda mi biblioteca de la Ciudad de Buenos Aires, queda impresionante la regalía del Museo Saavedra. Yo no me dedico más a la Ciudad de Buenos Aires. No puedo, porque no puede ni mi físico, ni mi psiquis, ni mi sentimiento, pueden hacer eso. Porque me liquidaron, me mataron, me mataron una parte importante de mi alma. Entonces yo, mi próximo libro va a ser diferente, mi próximo libro sobre Sarmiento y otras cosas. Y lo voy a hacer en Estados Unidos, y me quiero ir de la Argentina. No. Todo el mundo sabe que me estoy yendo, me estoy mudando al Uruguay. No me vamos a quedar a vivir acá, no podemos, no podemos. Bueno, pero la cosa es, por ejemplo, ¿qué imagen tiene el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el ingeniero Macri y todos en el exterior? No en el exterior general, en el ambiente académico. En el ambiente académico. Unos amigos hicieron una página... Por este caso. Por este caso. Es obvio. Unos amigos hicieron una página de apoyo en change.org. Sí. Por supuesto que en change.org, bueno, para algunos casos, para el fiscal Campañón, firmaron 200.000 personas. En mi caso firmaron solo 2.500 personas. Pero esas 2.500 personas son de 48 países distintos, de todas las universidades número uno del mundo, desde Nigeria, Palestina, Estados Unidos, Francia, Canadá, Chile, África, Asia, Japón, de todo el mundo. O sea, esas 2.500 personas representan a los académicos del mundo. Y te voy a decir algo. Me escribió un... Un amigo contactó a un periodista en Francia para que hiciera una nota sobre mi problema. Un crítico de arte de la publicación más importante de arte de Francia. Y el señor me mandó un email que dice, Señora, yo no le creo. ¿Qué es lo que usted teme? La Argentina no es una república con leyes. Ah, qué feo. Qué desagradable. Mira, yo sé por qué me identifiqué mucho. Yo hice algo muy chiquitito, muy chiquitito, porque me dio mucha bronca cuando yo cruzaba todos los días la avenida 9 de Julio para ir a trabajar en una radio que daba en Suipacha y Corrientes. Yo estacionaba en Tribunales a las 5 de la mañana, que no había nadie, ponía el parquímetro, cruzaba 9 de Julio. Y amaba cruzar la 9 de Julio porque la verdad es ver el obelisco todos los días. Y un día veo el obelisco que estaba verde, amarillo, colorado, azul. Y digo, pará, 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 acá está pasando algo raro. Y tuve que cruzar de noche, porque yo lo hacía en la madrugada, porque yo trabajo en la madrugada. Cruzaba con... me tuve que grapar los ojos porque no veía nada. Era la famosa pantalla de Coca-Cola de la 9 de Julio. Y yo dije, esto es aberrante, esto es aberrante. Y la verdad que empecé a romper bastante las cosas y a molestar y a molestar, porque hablé con todos los funcionarios. Un día Santilli me dijo, la verdad que te da razón. El otro día venía manejando por Corrientes y no veía bien por la pantalla. Le digo, claro que tengo razón. Esa pantalla es una locura total. Es lo más feo que he visto en mi vida. Es una invasión publicitaria nefasta. Ellos tenían la idea de que podían crear un Times Square, no sé qué. Entonces, bueno, ya desesperado hice campaña. No me dieron igual, yo no soy nadie. Y la verdad que no lo hice bien. Vos sos uno y todos. Todos somos uno y todos. Y finalmente, mirá cómo son las cosas. Yo, que realmente Aníbal Ibarra creo que fue pésimo como jefe de gobierno, pero un día hablando con él, él se interesó en el tema. Y con un legislador de él, hicieron un amparo y lograron ellos, pero él fue a instancia mía, porque él no le había dado bola al tema. Yo dije, porque me documenté y dije, eso está fuera de reglamento. Es obvio que está fuera de reglamento. Y la pantalla estuvo apagada casi dos años. Y yo te juro, pasaba todos los días y decía, qué grande es la pantalla. El tema que después la aprendieron, lamentablemente, después de tres años de juicio, la aprendieron, la aprendieron con un nivel de brillo muchísimo más bajo, pero sigue siendo realmente la cosa más horrible, en el lugar más emblemático de la ciudad de Buenos Aires. Pero a peleas para la gente de Coca-Cola. Y dije, muchachos, a usted no le conviene hacer esta publicidad. La gente va a decir, qué porquería que Coca-Cola, que pone una pantalla así en el lugar más emblemático de la ciudad de Buenos Aires. Hace un mes y medio yo pasé por ahí paseando a un francés que vino acá, y que lo llevaba a conocer la ciudad. Y cuando llegamos a la obelisco, el vio eso, me dijo, ¿qué haces en este lugar? Y yo le tuve que explicar que era la obelisco, antes era hermosa, estaba el trujollero, estaba acá, estaba esto, estaba el otro. La casa del señor Díaz, ahí arriba. Ahí arriba, todo, pero ya no es más, le dije. Y entonces dimos la vuelta por la valle, y me metí en ese desbarajuste que hay, porque están arruinando la plaza de la valle. No hablamos de las plazas, un momentito. Yo quiero decir dos cosas antes de que me echen. Las plazas son obras de arte. Una plaza es una obra de arte, lo mismo que la Gioconda, porque la hace un paisajista que es un artista muy especial, porque en vez de pintar con óleo, pinta con plantas. Sí, qué lindo. Y además, a diferencia de hacer un cuadro que queda para siempre, tiene que pensar en el futuro, porque las plantas van cambiando y creciendo. Así que el paisajista es el más grande de los artistas, porque conjuga muchas otras artes adentro. La arquitectura, la música, la botánica, un montón de cosas. Por una parte, si vos no vas a ponerle nunca un par de aros hippie a la Gioconda, vos no podés cambiar una plaza porque tiene un derecho de autor. El autor es el paisajista. Hoy se están cambiando todas las plazas de Buenos Aires. Buenos Aires tiene más valor el patrimonio de las plazas de Buenos Aires que las de París. Una pelotita. Escuchaste entonces. El 60% de los turistas que van a París van para ver sus plazas. Te das cuenta que nosotros tenemos un desastre en el turismo, porque en vez de mantener nuestras plazas como obras de arte, las estamos cambiando a todas, en general a todas, y estamos destruyendo esas obras de arte, porque los funcionarios no tienen idea. Eso por una parte. Por otra parte, el cambio climático no es una cosa que solamente hay que preservar las selvas y los mares. No, las ciudades tienen mucho que ver. Nosotros tenemos que preservar esos pedacitos de naturaleza que tenemos adentro de la ciudad, que son nuestras plazas, nuestros jardines públicos. Es una naturaleza dominada, está dominada, plantada por nosotros, pero es la única que tenemos. Y no solamente para poder respirar, sino para no volvernos locos, necesitamos ver naturaleza y necesitamos las plazas y los parques. Entonces, tanto como naturaleza, como como obra de arte, nosotros tenemos que cuidar y preservar nuestros jardines públicos. Seguimos con Sonia Bergman, la mujer que debería ser la directora de Patrimonio Histórico de la Ciudad, la defensora más importante, ciudadana ilustre que yo yo, y en cambio tiene un juicio millonario en su contra. La verdad yo no lo puedo creer. Es una cosa de locos, qué equivocados que estamos, muchachos, por Dios. Bueno, ¿por qué Palermo no tiene plazas? ¿Por qué colegiales no tienen plazas? ¿Colegiales no tienen plazas? 0,3 metros cuadrados por el... ¿Y por qué? ¿O las tuvo y se las comieron? ¿Qué pasó? No, 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 porque por ejemplo, todo el terreno de la UCA, todo el cañaveral, los vecinos de colegiales, están luchando como locos. La placita que le íbamos a poner de nombre, la de Islao Viro, por el... Sí, el director. Sí, la plaza Mafalda que ustedes... Enfrente, allá a una cuadra. ¿Qué hicieron? Le pusieron cemento, sacaron los árboles, sacaron hasta los árboles de alineación de la calle para hacer un estacionamiento donde hacen ferias. Entonces, eso era el distrito audiovisual, ¿no es cierto? Sí, era el distrito audiovisual. Muy bien, en todo ese galpón que antes se hacían todas esas ferias de diseño, que se hacían todas las cosas audiovisuales, ahora se hace masticar. Masticar no tiene nada de diseño. No sirve para nada. Cierra las calles. Es una porquería masticar. Los vecinos no pueden vivir. Yo digo, yo viví 50 años. Fue infernal. Yo salir de la radio acá para volver a mi casa, 25 minutos más. ¿Por qué no hacen una plaza ahí? ¿Por qué no demolen ese galpón y hacen una plaza? Porque colegiales necesitan plazas. Y los chicos necesitan plazas. Y la gente necesita plazas. No necesitamos más cemento. No necesitamos más construcciones. No se puede densificar. Este gobierno, cuando subió el gobierno de Cambiemos, el ministro de Planificación, que era, bueno, no acuerdo el nombre, dijo, hay que densificar Buenos Aires. Buenos Aires es una ciudad en la cual ya no podemos vivir por el tránsito, el aire, la basura, la inseguridad. No. Lo que tenemos que hacer es abrirnos al país. Tenemos 3 millones de kilómetros cuadrados. ¿Por qué tenemos que estar todos metidos acá adentro? Yo me voy. Cruzo el charco y me voy a Uruguay porque me invitaron de la Facultad de Arquitectura de ahí a trabajar y me voy allá. ¿Qué es que hacemos con una cárcel como la de Devoto? Que creo que algún día se va a eliminar como no va a funcionar más como cárcel. Un lugar así, ¿hay que demoler o hay que preservar? ¿Y qué haces adentro de una cárcel? Tiene una historia pesada. Como muchas otras cárceles. ¿Qué haces con eso? Como muchas otras cárceles. Sí, pero ¿qué haces con eso? En primer lugar, que hay que hacer un estudio profundo por especialistas de cuál es la parte que realmente es un patrimonio arquitectónico que hay que preservar porque debe tener muchísimos abuelos, refacciones y cosas. Sí. Una vez que está todo eso estudiado, se ve y se dice, bueno, por ahí se hace un museo de sitio con la historia del edificio y lo otro se hace para educación. Sí, se deja para escuelas. Por supuesto. Con la estructura original que valga la pena preservar. Que valga la pena preservar. Y después va a quedar un montón de espacio libre que hay que hacer jardines. Yo soy una persona que toda su vida estudié en la escuela pública. Vengo de familias de luchadores famosos por la escuela pública. Mi suegra fue fundadora de Cetera. O sea, luchadores de la escuela pública. Desde primer grado, porque en mi época no había jardín, hasta el doctorado lo hice en la escuela pública. Y entonces siempre uno decía, ¿qué es lo que quiere para el país? ¿Qué tiene que hacer? Escuelas, escuelas. Escuelas como Sarmiento. Escuelas, escuelas. Lamentablemente hemos llegado a un momento en que tenemos que decir, hay que hacer cárceles. Sí. Las cárceles que tenemos son inhumanas. No sirven, no dan abasto. Sí. Tenemos que solucionar el problema de las cárceles, de la gente que está adentro de las cárceles, para que realmente se reintegre a la sociedad. Y no que sea peor que cuando sale, que cuando entra. ¿Por qué estamos arruinando la vida más todavía de esas personas y cuando sale nos arruinan más la vida nosotros? Entonces hay que hacer escuelas y cárceles y plazas. Son las tres cosas que hay que hacer. Y no tenemos que encimarnos tanto en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué no nos vamos a hacer cosas, instalar industrias productivas, cosas productivas, cosas productivas, productivas? Hay que crear riqueza para poder distribuirla. Si no creamos riqueza, ¿qué vamos a distribuir? Claro. Siempre lo mismo que pagamos los impuestos. Los impuestos son cada vez menos, porque cada vez creamos menos riqueza, pagamos menos impuestos y tenemos menos para repartir. ¿Qué zona, a ver, qué zona? El palio de glándula lo van a poner en valor, dicen. Ah, pero poner en valor... Te da miedo, ¿no? Es una mala palabra, sí. Para mí, sí. En todo caso tenía que hablar de restauración. Mira, lo que pasa es esto. La preservación del patrimonio tiene casi 100 años, digamos de la parte moderna, porque también hubo antes. Y si ya se estableció una metodología de trabajo científica, profesional, entonces una cosa es restaurar, otra cosa es poner en valor, otra cosa es remediar, otra cosa... Eso no lo puedo explicar acá. Cada ejemplo tiene que ser estudiado y de ahí los profesionales van a decir, esto tenemos que preservar, esto tenemos que restaurar, esto nos sirve, esto hay que reciclar, esto hay que poner... Hay que estudiar para eso. ¿Vos no es que sos una fundamentalista de que todo tiene que estar como quedar y no se puede modificar nada? Absolutamente que no. Por supuesto que no. La vida continúa y cambia, todo cambia. Pero eso se define con un estudio profundo, no al tuntún y con ideas... No como Cristóbal Colón. Claro. No lo ves, tía. No lo ves. Uno de los peores ejemplos de nuestra historia, de toda nuestra joven historia, el monumento a Cristóbal Colón, es una vergüenza nacional. Es una vergüenza nacional. Y todo lo que nos estamos pagando todos nosotros... Una vergüenza el cambio, ¿no? El llevarlo de la vida para acá. Ese espigón me toca de cerca, porque mi abuelo fue el primer aviador que voló de Nueva York a Buenos Aires. Sí, Bernardo Dugan, en el año veintipico. Y bueno, en homenaje a él, pero claro, fue la dictadura, qué sé yo, porque no sé, porque se le ocurrió a la dictadura ponerle a ese espigón, espigón hidroavión Buenos Aires, porque ese era el nombre del avión. Mi abuelo compró el avión en Italia, se lo llevó a Nueva York y armó este raíz aéreo que tardó dos meses. Hoy hay diez mil vuelos, pero bueno, el primero fue mi abuelo. Y le pusieron como homenaje el espigón hidroavión Buenos Aires. Después terminó, en la época de Menem, con un boliche ahí arriba, una porquería. Y ahora es el lugar del monumento a Colón que está abandonado. El otro día me metí, me colé, le saqué fotos, qué sé yo, y está todo, después es una imagen lamentable. Está descuartizado. Descuartizado totalmente. Pero no te preocupes porque va a durar poco. ¿Por qué? Y en dos o tres años se va a terminar de... Se arruina todo, hay que tirarlo al río. De arruinar el mármol. No sé si tenía nombre antes ese espigón. ¿Vos sabés? No, no es verdad. ¿Qué nombre tenía antes? Pero bueno, le cambiaron de sopetón el nombre. Bueno, pero el monumento a Colón, aunque lo armen, se va a terminar destruyendo, autodestruyendo en cinco segundos. Porque, mira, el arquitecto Marcelo Magalán, que es uno de nuestras máximas autoridades en preservación, justamente hace pocos días hizo un informe técnico, y me lo mandó, y estuve leyendo. En primer lugar, las vibraciones del aeroparque, los gases que tiran los aviones, el tránsito, y las vibraciones y los gases del tránsito, el agua sucia, digamos, que le cae al monumento y que lo destruye el mármol, las sudestadas... Las sudestadas es terrible. Es un informe técnico que fue presentado... O sea, es el peor lugar. El peor lugar. Bueno, eso fue un capricho de Cristina Kirchner. Y bueno, pero perdón, las cosas no se hacen solos, se hacen siempre en compañía. Sí. El gobierno de la ciudad primero lo defendió, lo designó monumento de la ciudad, monumento cultural, no me acuerdo cómo era, y después, por una negociación con el gobierno nacional... Política, sí, sí, lo acordó. Entonces, eso no es política. Política, todos... El hombre es un animal político, eso es politiquería. Vivo por barracas y me indigna cada vez... A ver, por ahí no se acuerda específicamente de la iglesia que está sobre Montes de Oca y Martín García. ¿Cuál iglesia? Es la iglesia Santa Lucía. Bueno, es una iglesia que al lado pegado edificaron un edificio muy alto y pega a la cúpula y destruyeron lo que es la visual de ese paisaje. ¿Cómo le dieron permiso? ¿Cómo la municipalidad le dio permiso? Sí, pero cualquier persona se daría cuenta de que eso no está bien. ¿Cualquier vecino? Bueno, yo me doy cuenta cuando paso todos los días. Mira, te voy a dar una buena noticia. Mira, la Comisión Nacional de Monumentos está estudiando una amplia zona de barracas con el Parque Leonardo Pereira hacer la Monumento Histórico Nacional gracias a la lucha de los vecinos. Así que por lo menos una parte de barracas se va a preservar. Mira, el arquitecto Osvaldo de Rica Echevarría, gran defensor, presidente de Amigos del Lago. Gracias a Amigos del Lago tenemos Palermo, lo que nos queda, porque si no, no hubiéramos tenido más. Lo voy a llamar a esa gente. Sí, llamo a Osvaldo. Tenemos que llamar a la gente a ver nuestro productor, si está escuchando, Asociación de Amigos del Lago de Palermo. Sí, porque eso se salvó del Hotel Cinco Estrellas y del circuito de... No, qué cosa demente, por Dios. Hace muchos años me dijo, Sonia, tenemos algo en que pensar y que nos calme el alma. ¿Qué, Osvaldo? Los funcionarios pasan, los vecinos quedamos. Sí, es verdad, es verdad. Pero a mí las injusticias me hacen mal. Gracias, chicos. Y en el caso tuyo es una cosa tan alevosa. Pero además yo pienso lo que nos estamos perdiendo con esta señora maravillosa que tenemos acá. Y recién dijo que se va a Uruguay. Así que lo de la propuesta o ganas de que tenga su programa, Pablo, no. Es para llorar, te juro que es para llorar. La verdad que yo no lo... No, mi futuro está entre Uruguay y Estados Unidos. Hasta el 2020 soy visitor de Harvard y yo tengo que aprovechar y terminar mi libro sobre Sarmiento. Antes de morirme quiero terminar ese libro. ¿Qué edad tenés, contándole a la gente? 71. ¿Dónde naciste? En la ciudad de Santa Fe. Ah, sos santafesina. Soy santafesina de veras, como dice la canción. ¿Y cuándo te viniste a Buenos Aires? Para estudiar en la facultad a los 18 años. ¿Sola? No era una época para venir sola. No, vine con mi mamá y después se mudó toda la familia. Ah, se vinieron. Sí, mi hermano ya vivía acá, mi hermano es arquitecto, sí, ya me lleva 10 años. ¿Y cuándo te diste cuenta que esto era lo que te gustaba? Y yo primero me fui a estudiar física, a ciencias exactas, porque me gustaba mucho la ciencias exactas. Estudié dos años y después me enteré que se había abierto una carrera en filo que era historia del arte. Y yo entré cuando se abrió esa carrera y ya no existe más esa carrera. Historia de las artes. 33 materias. Era terrible esa carrera. Sí, después nadie más la... Somos pocos, éramos 50 los egresados. Y terminé esa carrera y me dediqué a esto, que es lo que me gusta. Yo soy de una familia de arquitectos y de maestros. Qué cantidad de conocimiento y de experiencia. Bueno, a mí me encantó conocerte. A mí también. La verdad, un gustazo que hayas estado con nosotros. Muchísimas, pero muchísimas gracias. A ustedes. Y perdón en nombre de la ciudad, porque yo también me siento parte de la ciudad y te tenemos que pedir perdón, la verdad. Todos.